Nace este enfrentamiento, seguramente te preguntás en tu casa. ¿Darín, Fantino enfrentados? Sí, Darín y Fantino enfrentados. Para recordarte un poco de dónde sale esta pelea, fíjate que tenemos el informe que preparó a la tarde. Después más información acá con los compañeros y compañeras. Fantino, Darín, round 3. Más de 10 años pasaron y las cosas entre Alejandro Fantino y Ricardo Darín parecen no tener solución. Todo comenzó allá por 2013, en el viejo Animales Sueltos. Pero después los chispazos siguieron, con política de por medio hasta la actualidad. Sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sientan en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Y se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que estamos escuchando por ahí. Él ya está dando por sentado que los que votaron a mi ley creen que el país está así por ellos. Fui cocinado en la parrilla por hacerme el partener de este muchacho cuando le dije que estábamos en una nota para que la nota salga mejor y que él salga mejor parado. Pero no te importa un avión. No te importa un avión privado e irte cuando... Ni pedo. Pero ni en pedo. Ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Y yo lo veía jugando en el Vila, no podía entrar con el BM, pegaba contra los árboles enfrente el BM que tenía para entrar al Vila. Y tenés el auto de la Pantera Rosa, en el inicio de la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que entraba, que llegaba el auto de la Pantera Rosa y me hablabas? A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria y a la que le dije que no. Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Me ofrecían a ser un narcotraficante mexicano. ¿Y por qué crees que yo haga un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. ¿Pero vos es la guita que podrías haber ganado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día. Me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente. Evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Mucho humo, ¿viste? Mucho humo. Yo ya no me como más ni una, boludo. Y aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo. Pero pasó el humo. Y también pasó el tiempo. Y llegamos a este junio de 2024, que lo muestra a Ricardo, fiel a su estilo, esperando el momento adecuado para dar su parecer a toda la cuestión. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Me parecía que responsabilizara a los artistas en general por períodos largos en donde las cuentas no cierran. Me parecía un poco perverso, por un lado, imprudente. Y se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas a ese bastardo. Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas a ese bastardo. Bueno, muy bien. En este informe, entonces, hacemos un repaso de lo que pasó, de aquello que los enfrentó y un poquito de la nota que tenemos hoy. Darín dijo más. Por supuesto, enseguida vamos a estar compartiéndolo con vos. Sí, compañeros, a ver. Bueno, dura acusación. Primero, porque habla de que Santino fue enviado por el poder como para pegarle, claro, en los tobillos. En este caso, antes de empezar con el debate, debo decir que a toda persona que tiene algún contacto, primo, amigo en España, sabe que hay dos figuras argentinas que no paran de facturar. Sí. Que se llaman Ricardo Darín y Leo Baraglia. Película, serie que se estrena, agota. Cuando fue al teatro del canal, no para de facturar. A ver, digo esto porque las películas argentinas, en algún punto también, con un subsidio del Inca, no es que, ah, tiraron ahí y no llegó nada. No, vuelven la rentabilidad de la venta de estas películas a todos los países donde es vista. Uno de ellos es España. Exactamente. La verdad, en esta, a ver, Darín, para poner el contexto, lo que se está discutiendo ahora, sale hace dos meses a defender el Inca. Este instituto público que financia, que está bien, estaba mal administrado, dice gente del cine. A veces ponía plata en películas que nunca se estrenaban directamente. Estaba mal manejado. Él sale a defenderlo. Me parece muy altruista lo de Darín, porque como decía Luis, Darín no se hizo rico producto de los fondos públicos, se hizo rico de aportes privados y de peliculones. Uno de los mejores actores del mundo. Y por su talento. Y no hay panos internacionales, porque es admirado por artistas que hablan todo tipo de idiomas. Sí, sí. Así que no entiendo en esta, en esta no lo banco para nada a Fantino, porque critica a Darín y no se entiende de dónde se agarra. Claro, igualmente... Y no quiere ir más allá. A ver, a ver, a ver. Espere, 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 espere. Les propongo lo siguiente. No quiere más allá. Les propongo lo siguiente. Propongo ver la nota completa a Ricardo Darín y luego hablan, ¿eh? Están pidiendo pista varios. Vamos, nota completa a Ricardo Darín. Fue muy poco de ir así a los programas o acompañar a la radio. Sí. También estuviste hace un tiempo de Alejandro Fantino. Vos fuiste a su programa y después la declaración es que estuvo él, que te pegó un poco, como dijo, dos duchas, mientras que yo lo veo andando en un Audi, por ejemplo. No sé. No sé qué decirte, la verdad. ¿Te sorprendió? Porque siempre fuiste muy gentil con él. Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Qué sé yo. Tampoco me debía ningún tipo... No entendí muy bien el por qué de eso, pero que... Primero porque no es verdad. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Me llamó un poco la atención, pero sacamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora. Claro. En la reducción del Inca, ¿cómo está viendo esto la falta de ficción? Porque fue por un poco también lo que vos expresaste, ¿no? También que te sorprendió. Claro, se ve que... O no entendió bien lo que yo quise decir, o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente me parecía que responsabilizara a los artistas en general por periodos largos en donde las cuentas no cierran. Me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas. Y se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas a ese bastardo. Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas a ese bastardo. ¿Te molestan las críticas o esto de que te salgan a pegar? No, no, no. Me molesta como a vos y a todos cuando mienten. Cuando mienten y te parece injusto. Tu colega, Pablo Echarri, ¿cómo tomaste declaraciones que tiene que cambiar dólares para llegar a fin de mes? Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Porque es muy difícil escapar a lo que ocurrió con nuestro país, lamentablemente, durante tantas décadas, de que el refugio para tratar de conservar el valor de tu moneda fuera tener que ir a cambiarlo en dólares. O sea, se ve que es algo que le ha pasado a muchísima gente. Qué cosa, qué difícil es hablar públicamente y expresarse, ¿no? Porque si decís por qué decís, si no decís por qué no decís... ¿Con qué cuidado hay que hablar? Le pasó hace poco tiempo a Franchella, ¿no? Claro. Que salió a decir algo así como hay que darle el beneficio de la duda. Al gobierno. Al gobierno, hay que darle tiempo. Y salieron a matarlo, a que era un artista mileísta. Bueno, yo creo que hoy no los podés sentar a la mesa, ¿no? A Darín y a Franchella porque... ¿Por qué decís eso? Al menos lo que dicen públicamente son dos cosas distintas. Franchella no se declaró mileísta. Sí, pero ¿no escucharon la nota de Darín recién? Que dice, córtenle las piernas a este bastardo. Como diciendo que el gobierno, por criticar la medida del Inca, que de hecho hay que decir que después se echaron marcha atrás con la medida porque no se rompa a pedido de Mirta, también hay que decirlo. Le dijeron que se compre el gaumón a Mirta. Claro. Mirta, digo, hay frases que son verdaderamente tilingas, tilingas, de toda tilinguez. Lo dijo el presidente. También esa frase es tilinga aunque la diga Dios, mi portatrés del INE. Ahora, dicho esto, todo país sostiene un sistema cultural que no es un sistema de prebendas para que algunos coman el salmoncito grillé que sí comen en el Ministerio de Defensa, sino para promover un sistema cultural nacional. Es un tema tan largo y aburrido que no da. Totalmente. Un segundito. Pero parece que si no es la película del famoso. Pero acá hay un punto en donde cada uno trata de mentiroso al otro. Sí. Porque Fantino va con todo diciendo que Darín es un mentiroso. Arrancó Alejandro. Arrancó acá Alejandro. ¿Quién arrancó? En este capítulo arrancó Alejandro Fantino. Ahora, hace poco habló acerca de él. Claro, hace pocos días. Bien, bien. Alejandro pareciera que dice que Darín tiene una fachada que no es. No, como que da a entender que hay una venta de humo, como que dice algo pero hace otra cosa. Sí, sí. Él quiere poner de manifiesto eso. Totalmente. Ahora, no sé a qué se refiere, porque yo no los conozco a los dos en profundidad. Perdón, perdón, perdón. ¿A qué se refiere? Tartu recién dice ahí va, ahí va. ¿Con qué? ¿Es este el punto al que querés ir, lo que estaba comentando Daniel ahora? A ver, todo el mundo sabe que no tengo ningún respeto, digamos, histriónico por Darín. ¿Cómo no lo respetas? Si es uno de los más grandes. No, pero ya sabía en todos los informes de TV. Profesional. El público se renueva. ¿O es personal también? ¿No te gusta? No, no es personal. No, no. Es muy simpático él. Y me gustaba mucho cuando estaba en mi chanta favorito, que Susana le regalaba un BM en esa época. A mí me encantaba ese Darín. Ahora, después cuando se quiere hacer el actor serio. ¿No te parece un buen actor? ¿Era eso un actorazo, chico? ¿No te parece un buen actor? Es la opinión de Tartu y yo te la respeto. ¿Sí? Hace el mismo personaje en todas las Fakim películas. Tiene que devolver los Oscars, las películas que ganó. No, él no ganó los Oscars. Está equivocada. Él no ganó los Oscars. Es una frase brillada esa Tartu. Esa frase de que hace el mismo personaje en todas las películas. Lo escuchamos, lamentablemente, de muchos actores que son excelentes. No, no son excelentes. Como por ejemplo, Darín, Franchera. Julio Chávez. A Julio, exactamente. No, Julio Chávez puede actuar. Hay tres, cuatro actores grandiosos y fenomenales y que se ganaron todo y que tienen una trayectoria increíble que siempre le pegan las frases más trisadas. Hay que ir al archivo y buscar la respuesta que le dé a Tartu cuando irrespetuosamente se lo avise él en la cara. Yo cuando tengo que decir las cosas las digo de frente porque después todos agarran y se hacen caca en el pañal descartable. Porque Darín viene aplaudido de fábrica, ¿entendés? Entonces, la gente dice así, mirá, va al cine, ¿no? Va al cine y dice, salió la nueva de Darín y van a ver una película en la que no saben ni qué argumento tienen. Pero dicen Darín y van a verla. O sea, la gente va a ver cualquier cosa. La gente escucha Olga, ¿entendido? No se entiende nada. Pero para tal vez no. No hay nada más exitoso que esto que acabas de decir. Acabas de por esto que dijiste, salió la nueva de Darín. Voy a verla, no me importa de qué se trata. Eso es el éxito. Es sin duda. Es el chico que le cree a Darín y sus personajes. A ver, eso yo no lo escuto, es un señor exitoso. Pero también es cierto que se dejó dormir por Franchella en su momento cuando fue la entrega de los Oscars, que él se puso en esa postura. Que me parece que ahí también hay una cosa con Fantino, ¿viste? Ok. Che, Hollywood. No, Hollywood para mí no es. Ahí se durmió y fue Franchella. Olvidate, Franchella dijo, hermosa mañana. No, pero tanto, ya que recordamos esa entrega, Franchella no estaba habilitado para subir al escenario. Pero se tiró de cabeza. Se tiró y golpeó a dos, seguridad, cosa que está bárbaro porque logró estar en el escenario. Y bueno, pero eso se llaman oportunidades. Lo hace más grande a Darín. Perdón, no lo estoy criticando. Digo que ambos tienen algo en común. Franchella sube un escenario y antes de decir la primera línea de texto de su obra, la gente sabe que se va a reír con él. Porque ya lo compramos desde antemano. Aplaudido de fábrica. Y bueno. Ahí viene el gordo que nos hace reír. No es así. Y entra un gordo y dice, no dijo nada todavía. Un tupillo envidia. Tenemos el público más guapo del mundo. Muy guapo. Un tupillo envidia. Esperá, acá hay alguien que está más mudito. No vino. ¿Qué pacho? ¿Vos qué opinás, Venturita? ¿Por qué estás tan calladito? ¿Por qué estás? Porque no soy conveniente para preguntar. Pero, ¿por qué vos tenés algo para decir? ¿Querés decir algo? ¿No querés decir algo? Lo que pasa es que yo sé que voy a arrancar y después no voy a parar. Entonces prefiero... Pone play, Ventura. Porque acá no se está cuestionando. No creo que Fantino haya apuntado al actor. ¿A quién apuntaba Fantino? A la persona. A la actitud de la persona. Cómo se maneja la vida y qué decisiones toma, ¿no? Porque un actor, en definitiva, lo que interpreta es un libro. Personaje. Y en eso creo que Darín es maravilloso. Pero ha habido algunas inflexiones en su vida que estamos olvidando. Y que se le perdonaron la vida porque era Darín. Pero la gente a veces se equivoca. Claro. La gente puede cambiar. La gente puede volver a intentarlo. Él dice que nunca estrelló un coche contra un árbol. Sin embargo, estrelló un coche, un BMW para discapacitados. ¡Upa! Pero eso es algo re viejo. Ya el Feynman lo corrió por ese lado desde los otros días. Que sea viejo implica que no sea cierto. Está bien, pero si en el medio hubo pedido de disculpas. Algo pasó. Toda la vida le vamos a estar pegando en el mismo lugar. Porque el colectivo de actrices que le cayó a D'Artes, le cayó a Ete. No le cayó a Darín cuando hubo una denuncia por parte de Valeria Bertuccelli y de Erika Rivas, justamente señalándolo cómo era como compañero en la convivencia del teatro, de los ensayos. Pero ahí no tendrías que poner el ojo justamente en el colectivo de actrices. Digo, porque Darín pudo, no sé qué sucedió dentro de ese camarín. En el que arriba dijo maltrato personal. No, me acuerdo, me acuerdo, pero no sé. Solamente ellos saben qué sucedió en el camarín, en el teatro. ¿Quién es la presidenta de la ciudad de la Argentina? Bueno, vamos ahí entonces. Vayamos a las personas que no se quisieron involucrar, ¿no? Porque tenés el colectivo de actrices y tenés a Alejandra Darín también. ¿Por qué no fue investigado Darín en el floreno de Cópola? Entonces no lo pongas solamente a Darín. ¿Por qué no fue investigado Darín? Porque estaba en la reunión de Cópola, de Natalia de Negri. Perdón, sí, salió en todos los diarios, discúlpenme. Salió en todos los diarios, no lo estoy diciendo yo de acá. Pero no era el único que estaba presente, Darín. No era el único que estaba presente. Pero fue uno de los pocos que no se los refirió ni integrando ni saliendo. Bueno, se le cuidó la imagen. ¿Cómo se queda con el personaje más favorecido de Sugar con su amigo Carlin Calvo? ¿Quién era el director de esa obra? ¿Quién era Carlitos Perciabales? ¿Cómo lo elige a Darín por sobre Carlin? ¿Por qué? ¿Cómo? No voy a contar nunca lo que me contó Carlin y dejémoslo ahí. ¿Qué pasó? Ay, ven tú. Me estoy imaginando cosas. Bien, perdón, el personaje de Carlin Calvo lo hizo finalmente Arturo Puig, ¿se acuerdan? Sí. Y hubo cartelería y scratch a Carlin, a Carlos Perciabales diciendo, volvete a tu país. ¡Epa! No, la verdad, yo no entiendo nada. No, yo tampoco entiendo nada. No entiendo nada. Mejor. Me estoy armando ideas que no creo que sean. Claro. No está claro. Ventura. No, está clarísimo. Está clarísimo. Para vos, para mí no. Perdón. El coche que tenía, que artículo discapacitado y eran contrabandeados por el señor Cacho Steinberg, era de Ricardo Darín y estaba en una playa judicial en el subsidio de la calle de Anfunes, en Parque Patricio. Yo hice la nota para Telefe y nunca la pusieron al aire. ¿Sabés por qué? Porque era Darín. Pará, pará, pará. Pero es el mismo auto que vos decís que el auto de contrabando, ese que le endilgan a Susana Jiménez también, ¿es lo mismo? ¿Es como esa misma causa de la que estás hablando? Es la misma causa de la que estás hablando. Sí, sí, claro. De los autos para discapacitados. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos fuiste y sos jefe en varios lugares laborales. Sí. En algún momento nadie te llamó por teléfono y te dijo, por favor, eso trata de no ponerlo. Una de esas notas fue la nota del coche de Darín. Bueno, está bien, una de esas notas, pero existen otras. O sea que lo que pasó con Darín, lamentablemente, no solamente sucede con Darín, ¿eh? Sucede con muchos artistas. O sea, no le encasillemos solamente a Darín en esto, ¿eh? Porque vos seguramente recibiste llamado, cualquiera de nosotros también. ¿Quién se paró acá al lado mío? Yo, yo, yo. ¿Hay alguien que no habla? Estoy hablando. Pero si ustedes quieren que haga lo mismo que en Telefe, mira. Y como me paré antes, me paro ahora. Pará, pará, pará. Listo. Hasta acá. Me parece que, a ver, Ventura, esta es una situación muy antigua. Bueno, discúlpeme. Estoy a favor de Alejandro Fantino. Listo. No digo más nada. Bueno, bien. Bueno, ahí está. Cada uno se expresa. El tema es esta guerra que está planteada hoy, ¿no? Porque si no, nos vamos al otro siglo literal. Algo que ya pasó. Puede manifestarse, ¿no? Digo a favor de un área del Estado. Claro. Que compone un componente trabajo, que es el componente del laburo de los actores. Digo porque también, y ahora que estamos haciendo todos mucha memoria, cuando se estrenó elefante blanco, también dijo que era absolutamente pornográfico, que nuestro país tenga un 38% de pobreza. Totalmente, sí. Y también salieron a pegarle en las piernas. Digo, la incomodidad, ¿no forma parte también del ámbito cultural? Sí. Bueno, entonces, es porque es el espejo para interpelarnos, para mirarnos. Con esto no significa que tenga que vivir bajo una tapera, con una chapa y cuatro palos, como hay mucha gente que sí, lamentablemente vive. Ahora, no tiene derecho a eso. Yo no estoy hablando, no, perdón, no estoy hablando de eso, ¿eh? Ojo, estoy hablando de una cosa completamente diferente. Yo hablaba del caso del debate sobre el cine y la cultura, no estaba hablando de lo que vos hablabas antes, Luis. Por eso digo, ¿no tiene derecho a hablar? No, 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 es para plantearnos y plantarnos en esta problemática que se da entre Fantino y Darín. Cada uno se expresa. A mí, yo te digo la verdad, yo a Darín lo admiro profundamente, no solamente como artista, sino como persona, realmente, en todo sentido. Lo que pasó con los autos pasó hace muchos años. Él lo explicó y yo. Con el colectivo de actrices también. Con el colectivo de actrices también. Como también, respeto a Fantino. El florero Coppola también. Está bien, pero yo repito. El borraje de Carlin Calvo, de Sugar también. Pero, Benito, el colectivo de actrices, nos tenemos que enfocar entonces en el colectivo de actrices que no quiso escuchar o tomar esa denuncia. Acá lo escuché 500 veces en nuestro programa, ¿eh? Defendiendo y levantando la bandera en la conferencia de prensa de Telma Fardín, que la transmitimos en directo. Ahora resulta que no, ahora no sirve. Acá, en varias oportunidades, dijimos que era una lástima que tanto la Asociación Argentina de actores como el colectivo de actrices no escuchara a Erika Rivas. Y la verdad que llamó la atención que tengan ese comportamiento con una colega. Y Valeria Bertuccelli no, porque es otra. Valeria también, sí, sí. Es otra. Es lamentable que no las escuchen. Llamativamente, acá, por una sola actriz, se movió media argentina, se proyectó, se transmitió, metieron abogados, defensas, fiscales, todo. Ahora, estos dos casos, dos señoras actrices, ¿eh? Valeria Bertuccelli, Erika Rivas. Sí. Igual te fuiste más allá, Erika. Perdón, igual. Para mí, agrandaste los límites de la cancha, ¿no? O corriste el arco, ¿por qué? Perdón. La crítica de Fantino, la crítica de Fantino, es diciendo. Disculpame, yo estaba participando en el debate, estaba participando, me invitaron a participar, participé. Esta es mi mirada, discúlpenme si traspuse algún límite. Disculpenme. Es súper válido, Luis. Perdón, Ricardo, David. No. Perdón. No, no, está bien. Está perfecto. Cada uno, cada uno es fiel a lo que piensa y a lo que... Gracias por no ir a Hollywood, gracias. No, lo que te quiero decir es que la crítica de Fantino es diciendo, ¿de qué te la das vos que salís a defender el financiamiento del Inca? Cuando andás en un BMW, se metió con el patrimonio. No tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, pero es la crítica que hace Fantino. Y otra cosa. No cierra por ningún lado ese argumento. Es pegar por pegar. La nota que le hizo Fantino a Darín, aquella de animales sueltos, era una nota deliciosa porque me parece que a los dos y a todo el público le permitía trascender los prejuicios de la fantasía de Hollywood. Darín no dijo, me defeco en Hollywood. Dijo, ya estuve allí, no creo que tenga nada para alimentarme y me ofrecen papeles de narco. Y no quiero hacer papel de narco porque la representación de lo latinoamericano es que él vende droga, no es el empresario o el CEO en Hollywood. Y él quiere salir de esos márgenes. Enseguida la continuamos. Lo que pasa es que hay gente que se suma a la tarde y estamos viendo cómo es esto, si es un enfrentamiento añejo, porque ya tiene más de 10 años. Una nota que le hizo Alejandro Fantino a Darín en donde pasaron situaciones. ¿Podemos volver a ver el informe? En donde ahí también, ¿qué mostramos? El momento, ok. Bien, me están diciendo perdón. El momento de la radio en donde Fantino va contra Darín. Digamos, parecía... A ver, vamos a revivirlo y luego seguimos comentando. Dale, dale. Él ya está dando por sentado que una parte, o los que votaron a mi ley creen que el país está así por ellos. Fui cocinado en la barrilla por hacerme el partener de este muchacho. Cuando le dije, estábamos en una nota para que la nota salga mejor y que él salga mejor parado. Pero no te importa un avión, tú lo veías jugando en el Vila, no podías entrar con el BM, pegaba contra los árboles enfrente el BM que tenía para entrar al Vila. Y tenés el auto de la Pantera Rosa, en el inicio de la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que entraba, que llegaba el auto de la Pantera Rosa? Se lo hablaban, faltando solamente las dos duchas de agua caliente. Evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Mucho humo, ¿viste? Mucho humo. Yo ya no me como más ni una, boludo. Y aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo. Bueno, muy bien. Entonces, la nota que nos dio tan gentilmente Darín, de alguna manera responde a este comentario que hace Fantino, donde se retrotrae a la nota que él le había hecho a Darín hacía 10 años y dice, ya no me creo lo de las duchitas. El auto que vos tenés choca con, digamos, no tenés lugar de lo grande que es el auto para maniobrar. Pero yo recuerdo que Darín había dicho, a mí me da pudor, tengo un auto de alta gama. Y dice, tengo un auto de alta gama. Y me da pudor andar con ese vehículo por la calle, claro. Y si no le das, ¿cuál es el problema? Vos salís de acá por Palermo y así como lo ves a Fantino, que tiene una radio acá cerca, lo ves a Darín, que va a una parrillita de por acá. Sí, 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 lo iba a casar. Va con Florencia, vas. Les parece ver la nota que hicimos a Darín ahora, entonces, en donde le responde a Fantino por esto que él dijo en su radio. Dale, lo vemos. Ahora está ordenado. Fue muy poco de ir así a los programas o acompañar a la radio. También estuviste hace un tiempo de Alejandro Fantino. Vos fuiste a su programa y después la declaración es que estuvo él, que te pegó un poco. Como dijo, dos duchas, mientras que yo lo veo andando en un Audi, por ejemplo. No sé qué decirte, la verdad. ¿Te sorprendió? Porque siempre fuiste muy gentil con él. Un poco me sorprendió, pero las personas cambian, qué sé yo. Tampoco me debía ningún tipo de... No entendí muy bien el por qué de eso, pero primero porque no es verdad. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como dijo. Me llamó un poco la atención, pero sacamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora. Claro. En la reducción del Inca, ¿cómo está viendo esto la falta de ficción? Porque fue por un poco también lo que vos expresaste, ¿no? También que te sorprendió. Claro, se ve que o no se entendió bien lo que yo quise decir o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente me parecía que responsabilizar a los artistas en general por periodos largos en donde las cuentas no cierran me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas. Y se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas, a ese bastardo. Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... Dijeron, cortenle las piernas, a ese bastardo. ¿Te molestan las críticas o esto de que te salgan a pegar? No, no, no. Me molesta como a vos y a todos cuando mienten. Cuando mienten y te parece injusto. Tus colegas, Pablo Echari, ¿cómo tomaste declaraciones que tiene que cambiar dólares para llegar a fin de mes? Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Porque es muy difícil escapar a lo que ocurrió con nuestro país, lamentablemente, durante tantas décadas, de que el refugio para tratar de conservar el valor de tu moneda fuera tener que ir a cambiarlo en dólares. O sea, se ve que es algo que le ha pasado a muchísima gente. Bueno, muy bien. Entonces, ahí, nada, toda la película completa, ¿no? Lo que dijo uno, lo que dijo otro. Tengo una pregunta para Ventura. Ah, pues querés seguir. Me la dictan. Me la dictan la pregunta. Ay, ¿quién te manda vos? Me la dictan. No le peguen las piernas. No le quebran las piernas a Ventura. Autoriza a la computadora. Darín dijo que le fueron a quebrar las piernas, ¿viste? Sí, se puede hacer. Sí, a ver. Me dice una pregunta. A ver. No leo. ¿Dónde? A ver, esto, marcame porque tengo problemitas. Hay otro. Hay un taccion de enemigos acá. A esta hora veo. Sí, ya sé quién, ya sé, pero a ver cuál es esto. Ah, ah, bueno. Ahí va hablando de un tema penal. Preguntale, obvio. Preguntale, ¿cómo que no? Sí. Preguntale, Aventura. Si Carlin... Si Carlin no se sintió traicionado por Darín en un tema penal, cuando a Carlin lo allanaron y a Darín no. ¿La cabeza? Lo dijiste vos. No, es una pregunta, ¿eh? Pero a ver, si él no estuvo... ¿Y qué tiraron al inodoro antes de la sanación? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Y tal vez podemos hacer pis. No, no, no. ¿Y quién había estado con quién minutos antes de la sanación? Bueno, pero a ver, escúchame. ¿Por qué solo quedó un osopre? No me gusta porque, digamos, no podemos mostrar ahora, hacer un... No, no. Hacer un comentario. No. Mostrar las pruebas. Hay que mostrar las pruebas para hablar de esto. Perdón, no, no, no. A mí no me gusta, discúlpeme. No, pruebas no hay que mostrar ninguna. Ya salieron publicadas, ¿eh? No hay pruebas en esto, ¿eh? Que él estaba en la reunión de Coppola. Está publicado. Está publicado. Hubo una conferencia de prensa. No, comprobado no está. Comprobado no está. No, pero Erika lo dijo. Sí, o sea, a alguna le creemos y a otra le creemos. No, no, pero pará, pará. ¿Cómo es esto? Estoy hablando de la justicia yo. Con los dichos de arriba. No pasa nada de esto. ¿Y qué está probado entonces de Telma Fardín? ¿Qué probaron? ¿Quién probó? ¿Qué está probado? El de la justicia de la sanación. ¿Qué está probado? No, pero chicos, son causas diferentes, chicos. Son causas distintas. No, no. Sin duda. Son causas diferentes. Pero además hubo una denuncia ante la justicia con Telma Fardín. Erika Rivas hizo una denuncia que no fue escuchada. Y tenida en cuenta. No fue hecha en la comisaría. No fue hecha que después se levantó. Ante la justicia, no. Pero si va a ser una comisaría, la justicia, digo. No, no, no. Pero nosotros siempre acá hablamos de situaciones con la denuncia. Siempre Diego Estevez tiene la denuncia en la mano. En este caso, lamentablemente, no hubo. Digamos, si algo pasó, nosotros siempre somos los primeros en invitar a que la gente denuncie. Bueno, pero remarquemos lo siguiente, que no es un delito. Para vos, Luis, de mínima es un mal compañero de trabajo. ¿Quién? ¿Quién? Por la referencia que tenés de Ricardo Darín. No, yo para mí... Es malo con sus colegas. No, yo tengo que definirlo. Lo que hace Fantino decir ahora se solidariza. Es un gran actor, es un gran actor, no le voy a negar ningún mérito como profesional. Pero digo, de la misma manera que digo que es un gran actor, le suavizaron un montón de situaciones que a otros lo condenaron. Está bien, pero discursivamente hasta ahora, por lo menos en los últimos 30 años, no lo ves con un compromiso con su tiempo. No te estoy hablando de un compromiso político partidario, porque no lo es. Un compromiso con su tiempo, crítico siempre, molesto siempre, y siempre se generan estas situaciones. Ahora, con el vaciamiento de la cultura, qué es lo que va a ocurrir, por más que no desaparezca el Inca, porque no renuevan el presupuesto del año pasado, y no se están haciendo películas en nuestro país. Estaría mal que no hable, cuando fue Esbaraglia frente al Gaumont. Yo dije, ¿por qué no está Darín ahí en camiseta igual que Esbaraglia? Yo lo pensé, al día y medio aparece la manifestación de Darín. Y me parece bien que lo haga. La libertad de expresión, el derecho a expresarse y a opinar. Fantino lo hace todos los días en su radio. ¿Por qué Darín no puede? ¿Por qué Darín no puede defender a Inca? ¿Por qué un periodista lo quiere callar a Darín? ¿Y por qué me quieren callar a mí acá? ¿Por qué me quieren callar a mí? ¿Por qué yo no puedo hablar de eso? Nadie le calla, Ventura. ¿Por qué no puedo decirlo? Si esto salió, quiere que traigan los recortes. Mañana los traigo mañana y se los muestro que salió publicado. Pero eso lo descalifica para hablar de la cultura. Ventura, eso que vos contás, que fue ratificado periodísticamente, hoy, 2024, lo descalifica para hablar de un trabajo que es el que él hace hace 40 años. No puede hablar de eso. Perdón, yo hace 50 años que trabajo tan bien. ¿Pero eso me descalifica? No. ¿Por qué me ponen en la vereda del frente de Darín? No, no te estoy publicando. Es decir, el único humor que sirve, Susana lo dijo, había caballo del humor, ¿sabe qué? Me rompieron la oreja. Digo, ahora lo utiliza Darín. Es genial, Eva. No, no usa humor, pero él no te descalifica a vos. Digo, el hecho histórico, él no te está descalificando a vos. Pero, perdón, ¿y yo no puedo opinar? No te estoy publicando a vos. No digo eso. Escuchame, vos das hechos periodísticos ratificados. Eso, ¿lo descalifica hoy para hablar de su área que es la cultura? Total. Para vos, ¿sí o no? ¿Lo descalifica para hablar? Perdón, ¿y me descalifica a mí para hablar? No, 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 no. No, 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 no. Porque parece que Darín nada más tiene razón. Estoy con Fatino, bien Alejandro. Pero, perdón, resulta que porque... Mirá, me acuerdo de una anécdota que Luisa sabe bien. En su momento, Jorge Porcel le preguntó a Luis Albinoni. Dijo, hace nueve años tengo plata para comprarme un Mercedes, pero no puedo, me da culpa. ¿Por qué? Porque había sido el hijo de un carbonero de la boca. Ah, mirá. Y Luis Albinoni le dijo, es tu plata, ¿sabés manejar? La ganaste. Compratela. Claro. Es tu plata, vos la ganaste con tres funciones por día. Digo, no puede andar en la camioneta con el auto que se le dé la gana. ¿Cómo Fatino puede andar en la camioneta que se le dé la gana? Pero vos, ¿sabés esto? Obvio. Sí, totalmente. Sí, recién, Dieguito, hiciste, fuiste al punto, porque estábamos como dando vuelta al asunto, pero fuiste, bueno, con el mejor estilo, metiste el dedo en la llaga. Pero claro, el diablo. Claro, digo, libertad de expresión, derecho a expresarse, opinemos todo. Con la basura de ayer no a los piedras o no. Gracias por ver el video.